Cordial saludo para todos. El video tutorial del día de hoy es la creación de asesorías o tutorías. Este módulo totalmente nuevo de la plataforma Moodle 2.0 es un módulo que ayuda a los estudiantes a conocer la disponibilidad de los horarios de los docentes para que ellos puedan reservar ese tiempo libre y poder ser utilizados como clases presenciales. Para la creación de asesoría o tutoría, vamos al botón desplegable de agregar actividad y seleccionamos la opción tutorías. A continuación nos presentará una pantalla donde podremos colocar el nombre, su número ID totalmente opcional y para que ese se muestre a los estudiantes, su disponibilidad tiene que estar en Mostrar. Hacemos clic en Guardar cambios y Mostrar. A continuación nos mostrará el campo de asesoría de estudiantes y le hacemos clic en el botón. Aparecerá el horario semestral del 2011 con un horario disponible de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los campos activar son los campos disponibles para que los estudiantes puedan acceder a reservarlo. Hacemos clic en los campos libres que nosotros tengamos como docentes y automáticamente se generará un link desactivar porque el usuario desea desactivar los campos que tiene libres. En este caso colocamos lunes, miércoles y jueves en distintas horas para probar las asesorías a los estudiantes. Activamos también los viernes y tenemos la opción de selección de periodo. Escogimos en nuestra vela número 11 y semestral del 2012. En este caso colocamos el segundo y podemos ver un horario normalmente libre para semestral del 2012. Activamos los campos que deseamos colocar libres para los estudiantes. Este módulo tiene la facilidad de generar horarios para tres distintos periodos de semestre. En este caso tenemos semestre A y B del 2011 y el semestre A del 2012. Podemos seleccionar el número de reservas máximas por estudiante desde 1 hasta 4. En este caso solo seleccionaremos un número máximo de reservas. La confirmación de reserva automática es una opción en la cual al habilitarla el docente tendrá que confirmar la reserva solicitada por el estudiante. El envío de notificaciones se realiza a través de correo para una mayor facilidad y acceso desde el estudiante y está la opción de desactivar reservas. Para mayor ayuda podremos hacer clic en el botón de interrupción del módulo. Visualización de horario de asesoría y petición por parte del alumno. Cuando el estudiante ingresa a su curso en el módulo podrá ver la opción asesoría a estudiantes. Al hacer clic seleccionará el profesor que esté a cargo del curso o que desee acceder a sus clases presenciales y podrá ver un horario de disponibilidad de acuerdo al profesor. También está la opción de mostrar la próxima semana de acuerdo a que no esté conforme al día en el que quiera reservar. También podemos hacer clic en mostrar semana actual y podremos ver la semana actual en la que se encuentra. Actualmente se encuentran dos tipos de reservar. En este caso el reservar que se encuentra en forma de vínculo y los reservar desactivado. Como en este caso por ejemplo el día de hoy es miércoles, entonces el reservar no se encuentra activado. Por este caso los que se encuentran lunes, martes o miércoles se encontrarán desactivados según la opción. Los días jueves y viernes, ya que son días futuros, se encontrarán activados para poder ser reservados por el docente. A continuación podemos ver al hacerle clic aparece la nueva reserva y si procede mal. Si volvemos ya al hacer clic de nuevo a reservar no podremos hacerle ocurrido a que solamente es una reserva por estudiante. Debido a que la opción confirmación de asesoría quedó activada en nuestro módulo, el docente tendrá que acceder a la asesoría del estudiante y tendrá que en este caso confirmar la reserva o peticiones que haga nuestro estudiante. Estará la opción confirmar o anular reserva según el caso del docente de la reserva. Al hacer clic en confirmar reserva se le enviará una notificación al estudiante. Asimismo, el estudiante podrá acceder a su curso en Moodle para verificar si hubo respuesta alguna sobre la reserva realizada por el estudiante hacia el docente. Al ver que su respuesta fue totalmente confirmada, el estudiante también podrá anular la reserva en caso de que haya alguna notificación. Este nuevo módulo de la plataforma Moodle puede llegar a ser muy útil para un fomento de una educación muchísimo más coordinada entre el estudiante y el docente. Muchas gracias.